Y vamos con más información y esta vez desde el punto de vista del empresariado, el tema salarial que entra en debate en esta coyuntura nacional. Hay problemas muy serios que se tienen que resolver, problemas por ejemplo como el déficit fiscal. Estamos con un déficit fiscal por encima del 12%, eso es insostenible para cualquier economía. Algo se tiene que hacer al respecto. La Confederación de Empresarios Privados ha decidido mandarle una carta al gobierno para solicitar una reunión donde se pueda hablar sobre la reactivación económica del país tras la pandemia. El representante de este sector explicó que es demasiado adelantado hablar sobre un incremento salarial cuando hay empresas que se cerraron durante estos meses. Para nadie es desconocido que esta crisis es algo que nunca esperamos nadie tener que atravesarla y tener que experimentarla. Todos en el país tenemos que poner nuestra cuota aparte para levantarnos de las condiciones en que nos encontramos. Y nadie tiene la solución, no es una sola solución. Entretanto, los empresarios señalaron que se debe reajustar los salarios, tomando en cuenta los datos de la inflación. Después de eso, escuché una declaración de un dirigente sindical que me pareció muy seria y muy responsable de preocuparnos primero por los empleos y luego por los incrementos salariales. Y no podemos estar hablando de 10%, 15%. Esas son cifras totalmente fuera de contexto.